y ya estamos de regreso en Fashion Police México y una cosa, Fashion Police México no es únicamente México, es México y el mundo y como nuestro trabajo es ayudaros a filtrar lo más cool de entre tanta irreverencia usada por las celebridades vamos directo a nuestra sección ¡Ojo! ¡Hot or not! ¡Hot or not! ¡Vamos a Iggy Azalea en Versace y a J-Lo en un Charvel Sweep! Los metalizados son una super tendencia para esta temporada y más en vestidos de gala y mujeres con curvas como Iggy, J-Lo es una excelente forma de demostrar con orgullo ese cuerpazo pero si tus metales están fríos, feos, que se ven como de bisutería, no está tan padre si tienes dinero para que tus metales se vean de joyería fina como J-Lo ¡Hot! ¡Eh! Miley, a lo Harley Davidson, como Ariana, perfectos para jóvenes vanguardistas lástima que Jeremy Scott ya le ha puesto esta colección a todo mundo porque lo ha quemado un poco muchas lo han usado, la verdad ya ni se ve como novedad aunque Ariana Grande is the new black, no deja ese peinado ridículo nomás le quitó el fleco, las dos están usando bien la tendencia las dos tienen la bota o el pantalón en cuero perfecto muy bien, muy bien, muy bien, muy bien yo quiero nominar, quiero nominar a Miley Cyrus a la mejor vestida de la semana y por último tenemos a la Red Club, ella debe medir la temperatura de estos looks que tapan todo pero dejan las piernas totalmente desnudas, aquí está Taylor Swift en un diseño de Mary Katran Su y Nicki Minaj usando un San Logan de club es que esta tendencia funciona perfecto con chicas altas, con piernas largas y delgadas cosa que no es el caso de Nicki y por otro lado, Taylor que sí tiene estas piernas muy largas el fitting de su jumpsuit no era el adecuado si lo vemos por atrás parece que se la está comiendo viva y bueno, me gustó mucho de Nicki Minaj que aplicó esta como jugó con nuestra mente como que llegó en niña buena para después subirse al escenario y bailar la anaconda como la vimos bailar la anaconda sin embargo creo que le falló mucho que no llegó con este look tan dramático de la peluca y el maquillaje exagerado así que para mí es un no yo quiero comentar una cosa nunca se había visto tan bien Toñita de la Academia y Justin Bieber yo puedo nominar a Toñita de la Academia digo a Nicki Minaj a la peor vestida del mundo a corriente lo que toca es como un don y pasemos a lo que nos gusta el conflicto ¿qué pasa cuando una supermodelo usa un vestido que termina en las manos de dos latinas? esto es ¡Esa perra me copió! a continuación tenemos un look de Emilio Pucci usado por Miranda Kerr en enero de este año hace ocho meses es decir, Miranda Kerr es la paciente cero y después eso viajó y llegó a Isa González que usó en la premier de casi 30 y Natalia Jiménez también la misma semana en Miami ¿cuál es la perra que lo luce mejor? pues yo digo que este vestido ya es suficientemente llamativo como para colgarle los accesorios encima como lo hizo Natalia así que lo arruinó definitivamente e Isa González le voy a dar el mejor look porque usó este despeinado llevaba buen estilismo no llevaba calzones no historiamente como se está hecho este vestido no que la otra lo cerró y está padre que le metan glamour al país ok, ok, a ver a mí me encanta este vestido porque me recuerda a este look tan escandaloso de Elizabeth Hurley en los 90 muy parecido a lo que estamos viendo ahora Miranda Kerr lo hizo espectacular claro que tiene la mejor figura es modelo de Victoria's Secret por el amor de Dios y me gusta este maquillaje súper sobrio aunque si alguien iba a reproducir el look aquí tenía que ser a Isa González con esas maravillosas curvas que se carga ok, Oli Peralta yo voy a nominar a Miranda Kerr como la mejor vestida de la semana no, 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 no quiero decir este programa ok qué lástima lo que hizo Natalia Jiménez con ese vestido dramático lo que acabo haciendo me voy por Miranda Kerr porque a Isa como que se le está saliendo ese dedito y me da mucha ansia ¿cuál de estas perras es la ganadora? Miranda Kerr Miranda Kerr, la original sí, sí, sí no, es más, también ya entrados en gastos y contagiados de Olivia Natalia Jiménez nominada la peor vestida por cenar este vestido muy bien, muy bien no se bañan que ya volvemos con las más atrevidas de los Emmys al regreso nos vestimos de gala para la alfombra roja más grande de la pantalla chica ya estamos de regreso en Fashion Police México una red carpet como la de los Femmy no puede dejarse a un lado es la noche en la que los actores de la televisión se sienten estrellas de cine pero algo pasó que todas fueron uniformadas de rojo chequen Mindy Kaling Uso Abuba Brooke Newton Claire Danes Christina Hendricks Juliana Rancic Kaylee Pucco January Jones Julia Louis-Pretus y René Franco es más hay tanto color rojo que a mí ya me bajó por eso queremos enfocarnos en quienes se arriesgaron esto es las mujeres al borde Juanjo ¿a qué mujer al borde de las tendencias nos traes hoy? yo traigo a Sarah Paulson en un look de Armani Couture que fue de las pocas que se vistió en alta costura que aparte este fue el vestido que cerró el desfile de Armani era un vestido de novia y aparte ya que es de las supremas de American Horror Story fue un poco en este look bruja que me parece que está espectacular y fue un poco fuera de lo normal ¿cómo no nominarla a la mejor de eso? a ver se está salvando el programa Liliana ¿traes alguna mujer más al borde de la tendencia? por supuesto que sí después de que vimos a Gwen Stefani haciéndole honor a sus 90 en los VMAs ahora la vemos disfrazada de Donatella Versace casi casi porque déjenme decirles que este vestido se lo hizo a la medida Gwen Stefani pero trae esta onda Donatella ahora de que a las que viste las disfraza de ellas para hacerse más joven poco a poco o sea encontró cómo chuparle la sangre a la joven lo hizo también en la campaña con Lady Gaga ahora lo hace con Gwen Stefani maravilloso espectacular este Versace muy bien miren me está volviendo el alma al cuerpo Olivia Peralta ay no yo te traigo a alguien al borde pero de la locura ¿por qué? pues a Lina Donhan en un vestido hot cuture de Jean Batista Bali que bueno obviamente no hay un fitting adecuado y más me parece el merengue del pastel de una quinceañera de Tulancingo y golpeado ya el pastelito ya manoseado mordida qué bueno qué bueno que no les gustó nominada la peor vestida Lina Lina es mía qué bueno que no le gusta a nadie más ella es mía saben qué todo iba tan bien y lo arruina la pinche gorda Horacio bueno bueno qué dije tenemos nos vemos a la salida Horacio tenemos mucho donde elegir pero como siempre algunas salen premiadas otras castigadas algo de las celebridades por eso vamos directo a lo mejor y lo peor de la semana vamos a iniciar por lo positivo quiénes son sus favoritas de esta noche y comienza Olivia Peralta ay porque hasta nerviosa me puso de lo espectacular que se veía Miranda Kerr oh muy bien Ileana Rodríguez yo estaba entre Miley Cyrus y Gwen Stefani pero me voy a ir por Gwen Stefani porque ese vestido no retrató ni la mitad de lo bien que se veía en pantalla muy bien Juan José Herrera yo estaba entre Ariana Grande y Miley Cyrus pero me voy por Miley Cyrus porque mejoró tanto de un año para el otro muy bien a ver vamos a recapitular Olivia Peralta fue por Miranda Kerr la reclub por Gwen Stefani y Juan José Herrera por Miley Cyrus y la ganadora de la noche es Miley Cyrus muy bien ahora vamos a la parte que más me gusta a ver la parte ojalra quiénes son las peores de la noche recuerden que cada uno de los integrantes de Fashion Police tienen 10 segundos para dejar claro su concepto su veredicto su idea iniciamos con Olivia Peralta que tiene 10 segundos a la cuenta de ya Natalia Jiménez dos mujeres demostraron tu poco gusto con ese vestido el maquillaje era barato cerraste el escote de la pierna que era el corazón del vestido o sea mataste un vestido necesitas cadena perpetua muy bien muy bien muy bien muy bien a continuación Juan José Herrera ya discúlpame reclos me voy por Lina Donham porque no puedes verte como quinceañera gorda en decadencia cuando vas a estos premios no puedes tratar ser tan tratar de verte mal pues tiempo 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 de eso de eso ha hecho una carrera se van a pelear por una gorda una gorda y muy hip muy gorda pero gorda al fin a ver este si es gorda a ver Ileana Rodríguez tienes 10 segundos para decir por qué escogiste a tal o cual celebridad como la peor vestida de la noche a la cuenta de ya lucerito te escojo a ti porque me recordaste una etapa de mi pasado que tenía muy encerrada en el patio trasero muy encerrada en el fondo con llave cerrada no le tengas miedo a la talla 10 ni a la 12 ni a la 14 o la que sea que tengas tú lucerito tiempo tiempo te faltó decir retírate mi amor y bueno vamos a recapitular Olivia Peralta escogió como la peor vestida de la noche a Natalia Jiménez Juan José Herrera a la gorda Lina Donja y la reclu a lucerito la peor vestida de la semana la peor vestida de la noche y que se tragó todos los tamales es Lina Donja ¿saben qué? renuncio me voy de aquí por pretenciosa la gorda exactamente los veo a la salida y puedo con los dos déjalo gorda lo mamona fíjense bueno me voy de aquí esto es todo por esta noche quedaron con ganas de mal entren a nuestras redes sociales y destruyan junto con nosotros a quienes visten mal usando el hashtag Fashion Police MX y recuerden el tipeado perfecto no es el que muestra tu jamón sino el que disimula tu carnicería gracias adiós bueno 功o ajité la francés haciendo todo ller ös con no sab Gracias por ver el video.